A dos pesos fue lo que subió la tarifa en general de los camiones urbanos en Nebulareo, Tamaulipas, subiendo de nueve a once pesos. Esto lo dio a conocer la Delegación de Transporte Público de Tamaulipas, ya que era una petición de los concesionarios que buscaban por muchos años. Desde muy temprano, las unidades y terminales de camiones ya contaban con el nuevo anuncio del incremento para hacer del conocimiento a la ciudadanía. Mire, de hecho sí, se recibió la noticia el día de hoy en la mañana del incremento de dos pesos en los estudiantes que antes costaba seis, ahora va a ser ocho, igual lo que son personas de la tercera edad. Asimismo, se igualó lo que viene siendo el pasaje de nueve, subió a once pesos, nada más los campanarios y los kilómetros subió un peso nada más para que se iguale todo a once pesos. Mire, honestamente lo están tomando de buena manera, lo están tomando de buena manera pues, volviendo a lo mismo. Cabe mencionar que todos los insumos, tanto básicos como no básicos, diésel y gasolina, han subido. Entonces ellos saben que de una u otra manera ya que temprano se le iba a subir. Usuarios del transporte señalan que este aumento es algo que ya veían venir debido a la inflación. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea, no, a mí no me perjudica. Todo sube y pues nos tenemos que apretar porque si no, no le sale a ellos, no le sale a nosotros. Pues la verdad, yo siento que está bien porque en otros lados es más, bueno, en otros estados. Bueno, yo donde estoy, de donde yo vengo, pues sí está considerable el costo. Aquí sí se da un poquito, pero no es mucho la diferencia. Los concesionarios de la ciudad llevaban más de siete años sin subir la tarifa, por lo que era algo justo y necesario ante el aumento del diésel y las refacciones. Tenemos más de seis años sin aumento en lo que viene a ser el costo de pasaje, cosa que obviamente tanto el diésel como los insumos han subido y obviamente ahí no hay, no había con qué afrontarlo más que subiendo el pasaje. Cabe mencionar que la delegación del transporte público está en pláticas con concesionarios ya que deben mejorar las unidades y rutas para brindar un mejor servicio ahora con este incremento. Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdel Pérez Ibarra. ¡Gracias!